Bueno Iván, séptima edición del Wakeboard acá en Misiones, me gustaría por tus sensaciones de organizar este evento que el deporte en sí viene creciendo mucho, ¿no es cierto? La verdad que muy contento de lo que fue el desarrollo y el crecimiento de este evento que arrancó casi por sumatoria de intenciones, por un lado un grupo de competidores y por otro lado un club de Río que se animó a hacer la inversión. Hoy por hoy ya con todo estructurado, todo armado, siempre año a año aportando al crecimiento y siempre agradecido también al Ministerio de Turismo que nos da una mano muy grande para poder realizar esto. Bueno, contanos un poquito más ahora del evento en sí, ¿cuántos participantes esperan? ¿De dónde van a venir? ¿De la región? ¿De otros países? Mirá, la competencia consta con 60 competidores aproximadamente, todavía faltando 3 días, tenemos 55 preinscriptos en las distintas categorías de Wakeboard y en las otras disciplinas que se desarrollan también, que son Wayskate y Wayster. Wayster, bueno, hace un par de años que no se venía desarrollando y este año se suma. Así que un muy buen número de competidores y así que con mucha ganas de empezar a desarrollar lo que es la actividad y la competencia. ¿Hay competidores locales de la provincia? Tenemos competidores locales que somos viejos aproximadamente y después, bueno, del resto del país. Cabe mencionar Paraná, Rosario, Córdoba, la provincia de Buenos Aires también, Corrientes, bajo, desde todo el país. Y Chile, Paraguay, Brasil y Colombia también. Sabés que hoy hablábamos con Lucas Bailón y él nos contaba que recorría todo el país con cultura extrema y que Misiones tenía algo especial. Decía que era un lugar perfecto para este evento. Me gustaría saber, bueno, si vos también recibierais esa clase de comentarios, los que visitan, si es especial hacerlo acá en la provincia. Mirá, Lucas es un grosso. La verdad que la actualidad y la parte que ellos están encargados le aportan muchísimo, muchísimo show, muchísimo crecimiento y es muy, muy bueno. Y sí, la mayoría de la gente, tanto los competidores como los turistas, la gente que viene a desarrollar las distintas disciplinas, opina lo mismo. Es un lugar que tiene una energía muy particular. La gente que va al evento te contagia una energía muy particular. Y el Peñón es mágico, ¿no es cierto? El río Paraná también aporta lo suyo. Así que se suman un montón de cosas que hacen que hagan muy buena perspectiva y dinámica.